Hola, yo me llamo Elizabeth Toro Bedel. Hoy les voy a enseñar el taller de folclor. Vamos con la nota. Profesora, ¿de qué se trata el taller? Bueno, el taller de danza folclórica, que funciona hace muchos años, trata de enseñar a los niños nuestros bailes de Chile, tanto de todas las zonas, del norte, del centro, del sur, la coreografía, los pasos, eso se trata, de enseñar los bailes de Chile. ¿Qué es lo que más te motivó para entrar a este taller? Por lo que me aporta el folclor. ¿Qué es lo que más te gusta de este taller? Me gusta de este taller el baile, porque los bailes son típicos, y siempre a mí me gusta bailar cosas típicas, porque aquí en Chile es lo importante el folclor. ¿Qué te motivó a entrar a este taller? A mí me motivó que es muy bueno para bailar y todo eso, y también porque hay hartas compañeras que ayudan para motivarnos. ¿Qué es lo que más te gustó de este taller? Lo que a mí más me gustó fue que hacemos actos, todo de baile con mis compañeras. ¿Usted, profesora, qué la motivó para hacer este taller? Bueno, la verdad es que yo desde muy pequeña escucho folclor, siempre hay una familia detrás mía que le gusta el folclor, por lo tanto, no es algo que me hayan tampoco enseñado en la universidad, son las capacidades que tenía yo, siempre participaba antes en el ECAR, que fue la Escuela de Cultura Artística hace muchos años atrás, ahí aprendí baile, pertenecía a un conjunto folclórico, entonces mi potencial es la danza, con cuanto al folclor es la danza, y eso es lo que yo le enseño a mis alumnos, la danza a través de Chile y así ellos también se ubican, las costumbres de nuestras tradiciones, eso es. ¿Qué es lo que más te motivó para entrar a este taller? A mí me motivó porque parece que a mí me gustó mucho el baile, además porque quise practicar, porque no soy buena bailando, y quise saber bailar de otros lugares del país. ¿Qué es lo que más te gusta de este taller? A mí me gusta porque aquí puedo aprender bailes que yo no conozco, y puedo aprender más bailando. Bueno chicos, esta fue la nota del día de hoy, nos vemos la próxima semana, adiós.